¡Suscríbete al canal! Salvajes. ¿Te ofrecieron algo de tomar? Cigarros. ¿Qué ha pasado, nosito? No has querido contarnos nada. Más alto, no te escucho. Comandante, ¿cuántas veces tengo que repetir que yo no tengo nada que ver con ellos? Ay, Alonso. Quiero preguntarte algo. ¿Nosotros parecemos cojudos? ¿Yo? ¿Tengo pinta de cojudo? ¿Tengo cara de cojudo, concha de tu madre? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Que no sabemos que nos paras echando mierda con la huevada esa de los derechos humanos? Y ahora para concha pasas comunicados de los terrucos. ¿Qué podías hacer? Me amenazaban como un arma. Ustedes llegaron ahí mismo y vieron cómo dejaron la radio toda llena de pintas. Te obligaron. ¿También te obligaron a tener una reunioncita con los terrucos en tu casa? ¿Qué crees, huevonazo que pones? Habla. No te quedes mudo. ¡Habla mierda! ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua los ratones? Nosotros acá sabemos todo, Alonso. ¿Sabes cómo sabemos todo eso? Porque aquí caen carrucos. Y ellos hablan. Cuentan. Cantan. Fácil. Entonces, si saben todo, sabrán que sí. Que se metieron en mi casa. Contra mi voluntad. Que fuimos amenazados. Que no tengo nada que ver con el sendero. ¿Por qué no pusiste la denuncia? Tú querías que me metas en los problemas. No querías que te metas en los problemas. Tú ya estás en problemas. Hace tiempo estás en problemas, huevonazo. No tengo nada que ver con el sendero. A mí no me preocupa mucho que hables ahorita. Porque igual vas a hablar. ¿Sabes cómo? Aquí tenemos métodos. ¿Eh? Nos hemos ido mejorando. Sofisticando. ¿Sabes cuáles son? ¿Hm? Te sacamos tu puta madre hasta que abriese. ¡Tu puta madre! ¡Verdad! 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 Gracias.